No puedo verte triste, oh rey que me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre Si yo muero primero es tu promesa Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Sobre de mi cadáver dejar correr Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre Con tinta sangre, con tinta sangre Con mis manos voy a hacer una muñeca de papel Y de nombre le pondré tu nombre para acordarme de ti Que fui Con mis manos voy a hacer una muñeca de papel Con mis manos voy a hacer un muñeca de papel Y de nombre le pondré mi nombre para acordarme que fui Un muñeco solamente Una muñeca tú también Fuimos juguetes del destino Fuimos muñecos de papel Con mis manos voy a hacer Dos muñecos de papel Los que siempre guardaré Como recuerdo de lo que fuimos ayer Un muñeco solamente Una muñeca tú también Fuimos juguetes del destino Fuimos muñecos de papel Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Después Mi canción se hizo triste Lloré Lloré Cuando yo te perdí Creí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te querías Como yo te quiero a ti ¿Por qué me querías Por qué me dejas Y te alejas Y te alejas De mi vida Si tú bien sabes Que te vas Si yo me muero Si yo me muero ¿Por qué me dejas Ángel mío Si yo te quiero El sacrificio El sacrificio Del amor Es el olvido No Sacrifiques En sus garras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Yo no sé Yo no sé por qué Tengo un corazón Que es un vagabundo ¿Cuál es la razón De querer a más Todas Las mujeres Del mundo? Y de qué ha servido Para ser sincero Pero él No hace lo que Yo ordeno Yo no soy El culpable Que mi corazón No aprenda a perder Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Y no aprende a perder Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Está muy agitado Y no aprende a perder Y no aprende a perder Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón vagabundo Vive siempre amargado Está muy agitado No aprende a perder Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre amargado Vive siempre amargado Está muy agitado Y no aprende a perder Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón sin amor Corazón vagabundo Vive siempre amargado Corazón vagabundo Corazón vagabundo Corazón vagabundo Sé que fui Pecador Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir A llorar Junto a mí Quítame su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo malo De ayer Hoy me arrepiento Es por eso Que hoy vengo Hasta tu templo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo Soy tu hijo Y lo merezco No la dejes No la dejes Sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Nunca pensé que algún día que tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Con tus ardientes pericios y tus besos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar juraste que me querías poniendo la mano en el corazón tus promesas de amor me llenaron de ilusión cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Nunca pensé que algún día que tú me pagarías con una traición que tu falso amor me dejó herida del corazón cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios por lo que hiciste conmigo lo juro por Dios Lo juro por Dios lo juro lo juro el corazón está le juro lo juro se lo juro lo juro la juro se Y si a mí en sueño, el suave murmullo de tu suspiro Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren dar Y si es mío el ámpago, de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que enganana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas, mirán que ya eres mía Y locas las contadas, se contarán su amor La noche que me quieras, bajo el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Lucienaga curiosa, que verá que eres mi consuelo Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo Lucienaga curiosa, que verá que eres mi consuelo El día que me quieras, como yo te quiero a ti Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré Besos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón, mi vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré Besos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte De todas maneras, gracias Pues lo nuestro fue grandioso Mientras tuvo duración De todas maneras, gracias Pues me diste tu ternura Antes de darme traición De todas maneras, gracias Porque fueron más los goces Que los malos insabores De todas maneras, gracias Porque hubo más noches bellas Que días sin sol ni colores Por las grandes pequeñeces De tus tiernas atenciones Y por darme tantas veces Las más intensas pasiones De todas maneras, gracias Gracias, gracias Porque en esta despedida No hay reproches ni amarguras De todas maneras, gracias Si al final de nuestra historia Me concedes tú la gloria Debes darte una vez más De todas maneras, gracias De todas maneras, gracias No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento No creas que siento el amor Que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Hace mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Ves celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Me di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que te decías Que me amabas mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No quiero tu amor Yo pensé que podría quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí No Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí Que al amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que el tiempo en nosotros No existe Por todo lo que veo en mí No te apartes de mí Oh, 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 oh Todo amor que yo espere De la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí ¿Qué es lo que veo en mí? No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Inocente Me enseñase un mundo En las cosas bonitas Tan simples Que siempre me dicen Por la falta Que me haces aquí Y por todo Lo que veo en mí No te apartes De mí Todo amor que yo espere De la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos aires De quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí 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 Creí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti No te apartes de mí Yo te apartes de mí Y que tú me querías Como yo te quiero a ti ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus garras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? Como antes Solo te pido que me quieras Como antes Y que me estreches con ternura Y que me extrañes Me necesites y acaricies como antes Yo solo anhelo que me mires con cariño Y que juguemos abrazados como niños Y que me beses como antes Con delirio No pensarás que por el sexo te reclamo Es que me muerdo Es que me muerdo que te amo Y es que suspiro por tenerte entre mis manos Como antes Como antes Que se te olvide un poco el tiempo y el dinero Quiero ser siempre de tu vida Porque bien mío Tú eres todo lo que quiero Y como antes Contigo puedo conquistar el mundo entero Contigo vivo y sin ti muero En un instante Por Dios, amor Vuelve a quererme Como antes Vuelve a quererme Como antes Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Con tus ardientes crisis Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo la mano En el corazón Tus desprometas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traído Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Con una traición Con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Herida del corazón Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traído Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiseñor ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor ¿Dónde ha caído? Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas No te pido cuentas corazón No quiero saber Quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón 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 Que yo no acepto Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre Ruiseñor Te han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo sedos Pero un día Tuve que elegir Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Con lo que hayas olvidado Que a mí no me importa No Me basta Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor Se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da para sus embaldes Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo ¿Quién le sirve a dos amores? Con alguno Con alguno Queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da para sus embaldes Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Quiero Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Detuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer En mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene Mucho amor Como el que yo Tu amor Te amo Lo que me Tú que rezas Que siempre has sido bueno Tú que rezas Que no manchas nuestro amor Amor Rueda por mí Rueda por mí Siempre que estés solo Hazlo por mí Rueda por mí Rueda por mí Siempre que estés solo Hazlo por mí No es tanto culpa tuya No es tanto culpa mía El destino se ha volcado Contra mí El amor que tú me has dado El amor que yo te he dado No debe de terminarse jamás Si te quiero Tú que rezas Que siempre has sido bueno Tú que rezas Que no manchas nuestro amor Amor Rueda por mí Rueda por mí Rueda por mí Siempre que estés solo Hazlo por mí Rueda por mí Rueda por mí Siempre que estés solo Hazlo por mí Hazlo por mí Rueda por mí Amor mí Amor mío Rueda por mí Rueda por mí En esta ocasión el día Rueda por mí Rueda por mí Acaricia mi ensueño El suave orgullo De tu suspiro Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío El ámpago De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que ganan Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán que ya eres mía Y locas Y locas Las fontanas Se contarán Su amor La noche Que me quieras Bajo el azul Del cielo Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Harán ido En tu pelo Lucienaga Curiosa Que verá Que eres mi consuelo Y un rayo Misterioso Harán ido en tu pelo Lucienaga Lucienaga Curiosa Que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras Como yo te quiero a ti Te has acostumbrado muy mal Y ya me tienes cansada Así no voy a continuar Contigo no va más Un amor a media jamás Si no eres mío No vale Imagino que hay alguien Que me roba tus besos Que me roba tus besos Y no voy a compartir mi amor Con nadie Te has acostumbrado muy mal Y te ríes de mí De mi amor tan sincero Pero se te olvida Que te ha querido Y en las de las paga No juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal Y al amor que te di Le has clavado una espina Pero yo sé que algún día Con el alma herida Me vas a llorar Te has acostumbrado muy mal Y ya me tienes cansada Así no voy a continuar Así no voy a continuar Contigo no va más Un amor a media jamás Si no eres mío No vale Imagino que hay alguien Que me roba tus besos Y no voy a compartir mi amor Con nadie Te has acostumbrado muy mal Y te ríes de mí De mi amor tan sincero Pero se te olvida Querido Que en las de las paga No juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal Y al amor que te di Le has clavado una espina Pero yo sé que algún día Con el alma herida Me vas a llorar Pero yo sé que algún día Con el alma herida Me vas a llorar Me vas a llorar Left a good job In the city Working for the man Every night and day And I never lost A man for sleeping Worrying about the way Things might have been Big wheel keep on turning Proud Mary keep on burning Rollin' on the river Rollin', rollin', rollin' Rollin' on the river Early in the evening I just better supper time Over by the courthouse They're starting to unwind Four kids on the corner Trying to bring you up Will it pigside town Come on, he blows it on the jar Down on the corner On the end of the street And the park boys play Bring the needles off your feet Down on the corner On the end of the street And the park boys play Bring the needles off your feet Oh, so so cute Oh, so so cute Oh, so so cute Baby, I love you So so cute I like the way you walk I like the way you talk I like the way you walk I like the way you talk So so cute Goodbye, yo Me gotta go Me on my own Me gotta go The park is down Down the aisle My bond of sweetest One meal mile Son of a gun We'll have big fun On the bio Jambalaya Put the fire Fill the gamble Cause tonight I'm gonna see My cherimio Beat guitar Feet of John And Abigail Son of a gun We'll have big fun On the bio When I was A little pretty Baby, my mama Would rub me In the cradle In the mall Cotton fields At home It was down In Louisiana Just about a mile From the thick Sarcana In the mall Cotton fields At home And when the cotton Bulls get rotten You can't feed Very much cotton In the mall Cotton fields At home It was down In Louisiana Just about a mile From the thick Sarcana In the mall Cotton fields At home Left a good job In the city Working for the man Every night and day And I never lost A minute of sleeping Worrying about the way Things might have been Big wheel Keep on turning Proud, Mary Keep on burning Rolling 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 On the river Rolling 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 On the river Clean a lot of Bates in Memphis Up a lot of pain Down the wall In the mall But I never saw The good side of the city Till the hatchet ride On the river For the queen Big wheel Keep on turning Proud, Mary Keep on burning Rolling 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 On the river Rolling 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 On the river Rolling 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 On the river Rolling 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 On the river Rolling 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 No puedo verte triste Corre que me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Saber dejar correr Saber dejar correr Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Con todo el alma Llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres Tú la vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas días Cuando estoy contigo No existe el fracaso Porque todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me llamo de orgullo Quisiera que diriges Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil O una beca invernal Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Cuando estoy contigo No existe el fracaso No sé qué es más tierna Tu figura frágil O una beca invernal Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Contigo no existe el fracaso Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me llamo de orgullo Quisiera que grites Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Yo cambio la gloria Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia Y fui perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces De tu amor disfrutaré En tu casa En tu casa no me quieren Por borracho Y muy perdido Perdido Dices que ya no me quieres Dices que ya no me quieres Porque soy enamorado Un día conmigo Un día conmigo Un día conmigo Un día conmigo La suerte andará a mi lado Y en tu casa no me quedó De tu amor Y de tu amor disfrutaré Dices que ya no me quieres Pero al tiempo se lo dejo Dices que ya no me quieres Un día la suerte me cambia y ya estaremos parejos Un día con otro la suerte no andará lejos Y entonces de tu amor disfrutaré Un día con otro Por haberte amado tanto, vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí, sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena No vuelvo a equivocarme, te lo juro Guar nominationちゃó Y énergolos ¿Por qué me arrepiento como nunca? Tu amor de veras no vale la pena Amadeu Tu amor de Travis Guar nomination S진ó TON hurt En Lkus Me Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar Y he visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo, tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, ves que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar, que quieres terminar No, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez, mucho más Y tal vez, mucho más Cada mañana Porque volvieras De nuevo a mí Y hoy que regresas Soy feliz Mi oración Fue escuchada Y a Dios gracias le doy Fue escuchada Fue escuchada Nada, 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 nada Pero Cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración Cada mañana Cada mañana Ahora rezo por ti Cada mañana Porque jamás Tú te vayas de mí Nunca te vayas más Un saludo Que tú regresas Dios me ha escuchado Pidan, pidan ¿Ah sí? ¿Y por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cabo que yo voy a cantar La que yo quiera Hasta aquí ahora Les dieron permiso Porque a mí no ¿A poco se la saben? Madre santísima A ver, la primera ¿Quién me pidió Una por ahí? Esto es para los ardidos Salud ¿Quién me la pidió Esta? A ver, si esta ¿Es dedicatoria O es porque le gusta? Eso es todo Podrás Tener mucha suerte Podrás Andar por el mundo Destrozando Corazones Podrás Podrás Hacer lo que quieras Podrás Tener mil amores Pero este Que estás dejando Aunque quisieras Tu no lo repones Tú sabes Ya te lo dije Una vez Si yo no te causo penas Que me las dé ¡Los días atrás! ¿Cómo están? ¡Los días atrás! Tú ya conoces Mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo Me levanta Nací con alma De acero Y aunque de veras Te quiero Te lejos Que me abandones No más Si no llores Si tiene Otra y te canta Tú sabes Ya te lo dije Una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me nace Muchas gracias Mañana Me iré Amor mío Qué triste estaré Me dijo Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Mañana me iré Amor mío, feliz que estaré, me dijo, mañana me iré. Amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. Te voy a dar, todo mi amor, te voy a dar, mi corazón. Te besaré, sin compasión, tú me darás, solo pasión. Te amo y me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. Te voy a dar, todo mi amor, mi corazón, me besará, sin compasión. Yo te daré, solo pasión, te amo y me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. Pero esta noche, la paso contigo. 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 Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no sé por qué los hombres llorarán Yo solo en este mundo tengo miedo, del día que tu no regreses más Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Y hoy mi mundo ya es un desierto Que silencio en mí es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora Me has enseñado Como no sé Queremos Te regalo yo Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Vale poco, casi nada Vale poco, casi nada Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarte tú Tú que ahora Me has enseñado Como no sé Quiero Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que Comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale poco, casi nada Con el Mareche y San Francisco Me van a ayudar a cantarla, ¿eh? Es que ahora como está de moda Caigo, estoy darte Ya lo bajo con mucho cuidado ¿Estás diciendo por tu compadre, verdad? Ay, yo no sé A ver, maestro, por favor, otra vez Me quitaron la onda Que no lo quería Y esta es de bendiche Ok Esta es yucateca Reposo 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 De Santa María Mestizas se bailan Llenas Llenas de alboros Entre los encantos mil De mi vaquería Albarratas, blancas, rocas De los pozos Las citas de paja De la tierra mía Albarratas, blancas, rocas De los pozos Las citas de paja De la tierra mía Pucha Ya voy a olvidar Zapato de rostro Guardado en este don Me voy a cumplir Por ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más fácil Para zapatar ¡Celena! ¡Chile! ¡Celena! Vámonos a la carana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tendremos que zapatar Para tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien, peinada Cuando bailes ¡Celena! 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 ¡Bravísimo! ¡Otra! 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 ¡Que no le haga así otra, eh! Porque ya lo vi. Audio Jungle 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 Moria Janko 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 Moria Janko